Mira, son cuatro vertientes de campaña que son educación, empleo, salud y medio ambiente en la que me estoy basando. En empleo hay que apoyar al sector industrial, al sector empresarial para que no se nos vayan, que puedan seguir generando empleos, ya que son el motor económico de la ciudad. Hay que destrabar tantas cargas fiscales que ellos los tienen acorralados el gobierno federal. Entonces yo voy a ser la voz de ellos, la voz de los trabajadores y la voz de los industriales para que no se nos vayan más empleos y por ello combatir la inseguridad, ya que tendremos más y mejores empleos. La mejor forma de combatir la inseguridad creo que es con más y mejor educación, con buenos empleos, pero empleos bien remunerados. Estoy teniendo acercamiento todos los días en recorridos por centros de trabajo, de hecho ahorita a las 11.40 tengo que estar en una maquiladora, cuando me voy a recibir son más de 250 empleados, trabajadores, mis amigos que me van a recibir y voy para allá ahorita a platicar con ellos, a mostrarles mis propuestas. Soy el candidato, el único que trae propuestas sensibles y honestas y que mira a los ojos a la gente, que ha batallado igual que ellos para levantarse y para salir adelante en la vía. Ahorita estamos bien posicionados en la ciudad, tenemos tapizos, renoza de espectaculares y ahorita vamos a implementar, a poner cuatro más. Ya pusimos 12 fines de semana junto con el licenciado Peña Nieto y que es nuestra fórmula nacional para la presidencia de la república. Yo estoy recorriendo maquiladoras o centros de trabajo en las mañanas, en las seis de los recorridos, con amigos empresarios que me presentan a sus trabajadores, donde yo les puedo mostrar mis propuestas y voy a convencer a mucha gente. Yo sé que no tengo la estructura que tiene el PRI, que tiene el PAN, pero yo voy por la estructura más fuerte, la de los indecisos, la del que nunca salen a votar, que son la mayoría de la ciudadanía aquí en Reynosa. Pues que voten por mí, que voten por la propuesta verde, que voten por Enrique Peña Nieto, por Jesús González Macías, por Humberto Arangel Vallejo y somos un partido joven, un partido nuevo y somos candidatos ciudadanos también, donde tenemos la oportunidad de servir a la gente y pues bueno, yo tengo mucha gratitud con Reynosa, me ha ayudado mucho a salir adelante y bueno, la mejor forma es ayudar a la gente y revolverle un poco de lo mucho que me ha dado.